La cumbia samba es sana, la que baila con ganas La cumbia samba es sana, la que baila con ganas La cumbia samba es sana, la que baila con ganas La de la especially Miss, la que baila con ganas La de la communication difference La cumbia samba es la que la playa samba espage Chustante la que baila con ganas Muevete, muevete negra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!